de las actividades por semana de representación y ahora vamos a escuchar las actividades y el detalle de la congresista Lady Camones, quien viene realizando su semana de representación en Ancash. Adelante. Buenos días a todos. Me encuentro aquí en la comunidad campesina de Ancash, específicamente en el lugar de Oaxchapachán. Esto pertenece al distrito de Chuplú y de la provincia de Yungay, de aquí de nuestra región Ancash. Me acompaña el día de hoy el alcalde del distrito de Chuplú y el señor Cristian Méndez. Y hemos venido aquí a una invitación que nos han cruzado porque es la inauguración de un proyecto, de una carretera. Está inaugurando esta gran obra que le va a traer desarrollo. Son siete kilómetros de carretera que se están desarrollando aquí. Hoy día estamos participando en esta inauguración y también hemos venido a escuchar a la comunidad sobre los requerimientos que tienen que hacer. Aquí es una zona donde tenemos mucha gente que se dedica a la agricultura, pero lamentablemente los proyectos sobre reserva hídrica no se han dado, no se han viabilizado ni de parte del gobierno regional ni tampoco del gobierno nacional. Así es que nos hemos hecho presentes para escuchar sobre todos los requerimientos que tiene que hacernos el alcalde como representante de toda la población del distrito de Chuplú y ver en qué medida podemos unir esfuerzos y darles la atención a esas necesidades de la población de esta parte de nuestra caridad regional. Muy buenos días, la verdad que me siento alegre en estos momentos junto a la población caserío de Oxapachán que pertenece a la comunidad campesina de Écash. La comunidad campesina de Écash interviene en dos provincias, provincia de Yungay, que nos encontramos en estos momentos en el distrito de Chuplú y que es Carhuaz también a la vez provincia. Me siento alegre y contento, la verdad, por la visita de la congresista y sé que se va a llevar la realidad, la vivencia de día a día de nuestros hermanos campesinos de acá, de nuestra zona. El distrito de Chuplú y se encuentra en Cordillera Negra y sufrimos bastante la escasez del agua, lo que es recursos hídricos, y por ello mi petición a la congresista es que nos apoye a encaminar, que nos apoye a gestionar riego tecnificado. Tengo proyectos de riego tecnificado por un monto de 15 millones, ya terminé la elaboración de expediente, y pues con el apoyo del congresista sé que vamos a lograr el trabajo en equipo, ¿no? Y para beneficio de nuestra población de todo el distrito de Chuplú y sus caseríos y centros poblados. Estamos acá escuchando estos requerimientos que son tan necesarios, ¿no? Esta es una zona donde radican muchas personas que se dedican a la agricultura, pero lamentablemente el sector de agricultura, no solamente en esta parte del país, sino generalizado, no tiene la atención directa de parte del Estado, ¿no? Entonces es importantísimo que como congresistas nosotros llevemos esos pedidos para que puedan ser atendidos pues en la aprobación de esta ley de presupuesto del año 2025, está atendiendo a nuestros agricultores que ya tienen el día de hoy una carretera que les va a permitir sacar sus productos para que puedan comercializar, va a garantizar que mejore la calidad de vida de los pobladores en esta parte de nuestra región. Así es que nos sumamos al requerimiento, nos vamos a comprometer, ayudarles y hacer un trabajo en equipo, porque sabemos que ni el alcalde es solo, ni el congresista es solo. Si nos unimos, los proyectos van a salir más adelante y lo que queremos es con mayor prontitud, ¿no? Nos acompaña también parte de la población, son los representantes de la población de aquí, de Chuclu y de esta comunidad de Oxxapallán, que han venido aquí a esta celebración, desde la inauguración de esta obra, ¿no? Y esperamos que dentro de poco al menos estemos celebrando ya la aprobación de otras obras que le van a traer desarrollo, otra carretera que va a unir también con la parte costa de nuestra región y eso también acerca a las comunidades, le va a acercar también. Creo yo que el objetivo aquí es mejorar la calidad de vida que tienen hoy día nuestros pobladores de este distrito de Chuclu. Así que nos sumamos, señor alcalde, trabajemos juntos y que se haga conocido nuestro querido distrito de Chuclu y con esta hermosa vista. Detrás de nosotros está el Guajajajá. Impulsemos también con el desarrollo de las carreteras el turismo, ¿no? Aquí hay no solamente un turismo gastronómico, porque aquí en la parte sierra de nuestra región Ancash se come riquísimo, sino también esa belleza paisajística que tenemos. Y obviamente, pues, queremos traer el desarrollo no solamente con agricultura, con carreteras, sino también con el turismo. Hay mucho que conocer en nuestra región Ancash y somos muy orgullosos de pertenecer a esta querida región y sobre todo como autoridades, dar la cara y responder a esa confianza del pueblo que nos ha elegido al señor Cristian Méndez como alcalde y en mi caso como congresista. Así es que hasta el último día de gestión estaremos trabajando por la población. Bien, información desde el distrito de Chuclu y en Ancash. Estábamos observando también a los pobladores agradecidos como la congresista, invitándola a este mejoramiento de 7 kilómetros de camino en este importante distrito y también articulando esfuerzos para continuar trabajando en beneficio de la población. Hacemos una pausa, pero regresamos con más en Congreso en Regiones.